¡Madre mía, pero qué truñaco! ¡Pero si esto se ve como una mierda! ¡Pero mira qué pixelacos más sucios! ¡Por favor! ¿Cómo voy a jugar en este LCD? ¡Claro Hannibal! Las consolas retro no se pueden jugar en teles planas modernas. Son consolas RGB y necesitan que esa señal se envíe en una tele de tubo CRT para que se vea mucho más nítida y limpia. No puedes jugarlo ahí en una tele plana a la primera de cambio. ¿Qué estás haciendo, chaval? Esto necesita un cambio. Menos mal que me sé una modificación que le puedo hacer a esta pantalla para que se vea igual que en una tele de tubo. Con las mismas scanlines, la misma nitidez, los mismos negros, los mismos colores... ¡Todo lo puedo hacer! ¿Un mod, dices? ¿Querrás decir que le vas a cambiar los filtros a los emuladores y añadir algunas aders para cambiar el aspecto y añadir así scanlines y aspecto más retro, no? No tienes ni idea. Te voy a enseñar cómo se hace. Es muy sencillo y así todos los suscriptores lo podrán hacer. Entonces es una modificación de hardware. Una modificación física. ¿Y esto se puede hacer en cualquier televisión? ¿O necesitamos una televisión buena, una tele 8K o 4K? Bueno, en realidad sirve para cualquier tele. No hace falta que te gastes dinero en una tele de pepino. Ni 8K, ni 4K, ni nada. Con cualquier tele plana puedes hacer este mod. Es muy sencillo, vais a verlo. Retromofones Lo primero que hay que hacer es medir aquí, sacar el centro de la pantalla. Y con este rotulador marcamos, justo en el centro. ¿Pero qué haces, manazas? No pintes ahí que te lo vas a cargar. Te vas a cepillar la pantalla. ¿Cómo pintas ahí con el Edith? ¿No ves que luego no vas a poder jugar? Que no, cachito de mierda. Confía en mí, que no te la vas a cargar. Si hacéis esto con los pasos que os estoy diciendo, os va a quedar perfecto. Bueno, y ahora, con este destornillador, marcamos aquí. Y le damos un golpecito con el martillo. ¡No! ¿Pero qué haces, chavadísimo? ¿Pero qué haces, tío? ¿Te la acabas de cargar? Que no, que no me la voy a cargar. Es un mod súper sencillo. Ya verás cómo queda bien. ¡Ay, girl! Ya te vale, tío. A la mierda a la tele. Ni mod ni gaitas. Eso ya no vale para nada. Que no, cachito. Que no pasa nada. Ya verás. Confía en mí. Mira este trozo de cristal. ¡Buah, chaval! ¡Muerte el LCD! ¡Que viva el CRT! Bueno, ya estáis viendo lo sencillo que es desarmar la carcasa. Solo hay que quitar un tornillito por aquí, otro por allá. Y enseguida tenemos la parte trasera desmontada. Y ahora, simplemente, tenemos que quitar la parte delantera. Para eso, tenemos que quitar más tornillos que tenemos por aquí. Para soltar todos estos anclajes y liberar la pantalla. Pero yo lo que no sé es para qué la sigues desmontando, si ya te la has cargado enterita. ¡Hombre! ¡Qué poca fe tienes! Es que ahora viene lo más importante del mod. Ahora, aquí tenemos el marco de la pantalla. ¿Y qué vamos a hacer con ello? Lo vamos a colocar delante de esta tele de tubo. Y... ¡Tachán! ¡Fua, chaval! ¡Increíble! ¡Se ve muchísimo mejor que en una tele plana! ¡Parece de verdad que estamos viendo una tele de tubo! ¡Fua, chaval! ¡Increíble! ¿Pero qué? ¿Pero me estás hablando en serio, tío? Pero... Pero tú no ves cómo se ve. Igual que en una tele de tubo, tío. Como una de las mejores, la Trinitron. Mira qué scanlines, qué líneas más marcadas, los colores con un contraste precioso y los negros súper negros. Pero tío, a ver, que te has cargado la tele. Que le has sacado el marco y lo has colocado encima de una tele de tubo. Esto no es un mod ni es nada. ¡Buah! Tú no tienes ni idea, tío. Mira qué convergencia, qué enfoque. Todo esto lo hemos conseguido gracias a este mod. Además, lo pueden hacer cualquiera de nuestros suscriptores. ¿Qué estás contando? Con cualquier tipo de tele plana. Sin importar si es una tele 4K o 8K, si se han gastado mucho dinero en ella. ¡Da lo mismo! Cuanto menos dinero te hayas gastado, mejor. Es súper sencillo. No puedes estar hablándome en serio. Es verdad que se ve de lujo, se ve de maravilla. Pero, pero, porque es una tele de tubo y las teles de tubo se ven mucho mejor que las teles planas. Para jugar a retro está claro que hay que jugar en una tele de tubo. Pero es que no has hecho nada, tío. No has hecho ningún mod ni nada. Esto no tiene ningún mérito. Has reventado una tele plana. Has sacado el marco y se lo has colocado a una tele de tubo. Tío, ¿qué me estás contando? A ver, yo lo que quiero es ayudar a mis suscriptores. No quiero que se gasten dinero en rescaladores que cuestan un dineral para poder ver por HDMI los videojuegos a una buena resolución. Y meter esos filtros asquerosos que imitan las scanlines. Todo falso, todo fake. Para, al final, intentar jugar como si fueran una tele de tubo. Pues lo mejor que pueden hacer es comprar una puñetera tele de tubo que las regalan. Las están regalando en Wallapop. Deja de intentar imitar como se juega en una tele de tubo y hazte con una tele de tubo. Madre mía, de verdad que cada día estás más zumbado. Mira, lo mejor va a ser dejarlo ya. Vamos a ir cerrando este video, ¿no te parece? Venga chicos, si os ha gustado el video, darle a like y compartiréis nuestro video con toda vuestra gente. Y si todavía no os habéis suscrito, ¿a qué estáis esperando? Suscribiros a nuestro canal. Ven, suscríbete, dale a like y comparte. Dale al botón, no seas juego. Sé un buen retrodotón. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!